El colectivo no funciona con su vehículo. Hay que sacar el boleto en la estación de trenes. En la estación, en cada estación. Por ejemplo, los que están en Villa Liza o en Noven City Bell, en la estación, que también hay paradas ahí, ¿no? También están Pereira, el otro micro. Bueno, acá salen, estos son los que van derecho.